FALTA ALIUNA LEO Me faltaría una leo este FZ El 190 así y está muy hecho Muy buena gente que tal como les va En este nuevo episodio estaremos mostrando La nueva adquisición, el escape Pablusi Su carburador de cortina plana 30 Y el filtro BMP Dentro el intro ya empezamos Música Bueno acá está Carburador 30 Su kit 190 Filtro Y lo que es la nueva novedad El escape Pablusi Así es como está la moto La defensa nueva La nueva defensa slider Y bueno vamos a darle arranque ahora Para escuchar como suena Música 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 Bueno lo que se ganó con este carburador Filtro y el escape Más obviamente el respectivo kit 190 Es que se gana más velocidad final arriba Y lo que hace este carburador también nos ayuda abajo Pero que pasa Ahora hay que Ahora hay que Transmisionarla con un piñón 15 O un piñón 17 Para que tenga más recorrido arriba O los cambios sean más cortos Ponele un ejemplo Ehm También me han dicho de que le ponga leva Pero bueno no quiero entrar mucho en detalles con la leva Porque Yo lo que busco es ganar más fuerza abajo Y un poquito de velocidad final arriba Pero Sin arriesgar el motor ¿Por qué digo esto? Porque al meter una leva Me da la sensación a mi Como de que a lo mejor vamos a romper algo Y después vamos a tener que invertir más Así que a la moto la vamos a dejar así como está Con su kit 190 Carburador Filtro y escape Nada más Y transmisión Ya vamos a ver si un piñón 15 O un piñón 17 Y bueno Les voy a dejar los videitos Que hice Que son algunos videos cortitos Que bueno se nota el cambio Que tiene mucha salida abajo Y Eso es algo Algo bien digamos Algo que está bien hecho Bien trabajado Y bueno obviamente Al cambiarle el carburador Se nos incrementa un poquito más El aumento de la nasta Como Obviamente También La autonomía Se va a bajar un poco Ponerle la FZ Antes estaba haciendo entre 250 270 kilómetros Con su carburador original Pero trabajado el carburador Los chicles agrandados Ahora estamos haciendo entre 230 220 kilómetros Con tanque lleno Pero bueno No No influye en nada Porque Obviamente Estamos en cuarentena Y todavía no se puede viajar No hay nada Postergado O algo Que bueno Vamos a viajar Hasta Nuevo aviso Así que bueno Mientras tanto Vamos a ir haciéndole las cosas Al FZ Que hay que hacerle Como por ejemplo Esto Terminar de Transmisionarla Para sacar muy buena velocidad Final Haciéndole una prueba y Te manejo Con el carburador 30 Mierda Tiene más leche que la bosta Haciéndole una prueba Haciéndole una prueba Haciéndole una prueba Haciéndole una prueba Al FZ Haciéndole para sacar Haciéndole la prueba Haciéndole una prueba Haciéndole una prueba Haciéndole la prueba Haciéndole una prueba Tiene más NSE budgets En